Música Después, a la hora de jugar, creen que van a poner... Música Kenny Dalglish va a rematar y gol... Gol de Kenny Dalglish para Escocia... Se cumplía el minuto 18 de la primera parte... Música Robertson, atención a su disparo... Brasile dentro del área, va a disparar... Y Watt... Watt el que marca el segundo tanto a rechace de Van Hansen... Atención a Watt, remata Watt y gol... Gol de Watt... Que bien se fue el Trashan, y de nuevo... Música 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 Balón largo... Y sesión es corto... Y gol... Gol de Nueva Zelanda... Gol de Nueva Zelanda... Gol de este hombre, Steve Wooden... Con el número 9... Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.